Música Ten y te encaro mi cintura Y mis labios harán cuando quieras besar Ten y te encaro mi cintura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario en el que escribo Le doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Hoy que eres tú Mi sola fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Que eres tú Amor Mi sanas Nere iré La kiosuke noza Virete suíri Por mi que nunca Vire vivir Sin ti Si algún día decidieras Música 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 Música